Tres, bienvenido pequeñitos, ¿cómo están? Hola, hola, Elmo, hola, soy Elmo, bienvenido a visitarlos. Muy bien, mis pequeños, bienvenido Elmo, gracias por estar aquí. Muy bien, entonces vamos a saludar a los pequeños con una linda música Jesús, y luego empezamos a explicar nuestra teleguita, hoy día tenemos un número también para poder trabajar y repasar, un número que también ya están aprendiendo, mis pequeñitos. Muy bien, vamos a ver, uno, dos y tres, vamos a ver, 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 comienza, comienza, comienza. Muy bien, vamos a ver, 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 vamos a ver. Tregues de su mente queaten las izas, esta es la mayoría queaten las izas. Daniel Kihán,oo, ziehen, oye,ук la parte contiene las izas de eso, ¿cómo está es la mayoría queaten las izas a ver, vamos 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 a ver. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Eso! Muy bien. ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Muy bien, Elmo! ¡Gracias por venir, Elmo! ¡Nos alegra! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Mausos para Elmo! ¡Muy bien, gracias, mi Mari! ¡Muy bien, nos vamos pronto! ¡Muy bien, mis pequeñitos! Entonces, hoy ya tenemos un número, sí, el número... ¡Oh! ¿Qué número más pequeñito? ¡Muy bien, chico! ¡Como! ¡Está tomado! ¡El número 50! ¡Muy bien, mis pequeñitos! Entonces, lo vamos a tratar acá. Nos ha venido a visitar otro número. Ustedes están aprendiendo los números. ¡Qué lindos, mis pequeñitos! ¡Muy bien! Entonces, recordamos nuestro número que ya hemos aprendido. A ver, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¡Muy bien! ¡Estamos ya en la familia del número 50! ¡Muy bien, mis árboles! ¡Muy bien! Entonces, las 3, ¿qué significa este pequeñito? ¡Sí, no! ¡Más! ¡Muy bien! 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 cincuenta y cinco, cincuenta y seis, muy bien, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, y cincuenta y nueve, muy bien, la familia del número cincuenta. El muchachito de colores está feliz, ¿viste? Porque ese lo va a llevar a partir a todos los amiguitos de la familia del número cincuenta y nueve. Entonces, vamos a hacer más, ¿viste? A ver, decimos cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y tres, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, y cincuenta y nueve. Mis amores, muy bien, pequeñitos. Entonces, ahora hacer las tareitas, mis amores, y a practicar sus números, mis amores. Entonces, nos estamos viendo, pequeños, en la próxima clase, mis amores.